El Silabario, un podcast cultural. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos al Museo de Arte Moderno. Nos encontramos en la entrada del museo sobre el Paseo de la Reforma. Una vez que cruzas la reja sobre Paseo de la Reforma, vamos a encontrar esta explanada donde tenemos tres esculturas icónicas de la colección y del acervo del Museo de Arte Moderno. En este replanteamiento y reordenamiento de espacios y también de recuperación de esculturas trajimos esta maravillosa escultura de Matías Geritz, La Serpiente. Cuando esta escultura llegó al museo, se ubicaba precisamente acá y después con los años se fue trasladando al jardín. En esta nueva reorganización de espacios trajimos la escultura del fondo del jardín. El Centro Nacional, el Centro, el CENCROPAM restauró esta escultura. La verdad estaba ya muy deteriorada, se recuperó no solo en su forma, en los materiales y en su pintura. Y entonces los invito a dar un recorrido por este espacio renovado. Pues vamos a visitar el Museo de Arte Moderno, acompáñenos. Y lo primero que hay que decir es que esta renovación, estas modificaciones que se están haciendo al museo son producto del proyecto Chapultapec Naturaleza y Cultura, que es un proyecto de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República a través de la Secretaría de Cultura en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México. Y pues bueno, vamos a comenzar por el jardín escultórico. Sabemos que se renovaron, que se restauraron 37 esculturas. 39 esculturas se les hizo una restauración preventiva y no nada más se restauraron las obras, se hicieron limpiezas y restauraciones e intervenciones importantes, sino que a través del equipo de investigación y de curaduría del museo replanteamos e hicimos toda una nueva investigación sobre los contenidos. Y como podrán ver, tenemos un nuevo celulario que se revisaron también todos los contenidos. Lo tenemos en lectura braille y lo tenemos en español. Próximamente vamos a tener un código QR en donde van a poder bajar el mapa del jardín escultórico y también va a estar en inglés, en lenguas de señas mexicanas y en una lectura fácil para otros públicos. Es importante mencionarles que este jardín escultórico va a ser de acceso libre y público, es decir, que si se encuentran acá en la explanada del museo y no quieren entrar directamente al museo, pueden acceder directamente al museo y recorrerlo de manera gratuita. Adelante. Es una excelente noticia. Es una excelente noticia, entonces se va a poder transitar, digamos, libremente por el jardín escultórico. De entrada tenemos un mapa que nos permite ubicarnos en todo el espacio del museo. Es un plano áptico también para que las personas con discapacidad visual puedan sentir, tocar el mapa y poder recorrer de manera independiente todo el jardín escultórico del museo. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en estas adecuaciones de este museo? Sabemos que ya llevan un buen camino recorrido. Ya hemos concluido la primera etapa de remodelación y de restauración. La segunda etapa estamos terminándola ya y el siguiente año entraremos en una tercera y final etapa para dejar el museo al 100%. Pues vamos a ir conociendo qué es lo que se ha estado realizando. Vemos que hay todavía trabajos en este momento, pero vamos a tener la oportunidad de tener un primer acercamiento a algunas de estas obras restauradas. Sí. Que hay que decirlo, nos emociona mucho porque ya le hacía falta esta renovación a los espacios. Le hacía falta ya al museo, le hacía falta a las esculturas, le hacía falta también a los espacios de todos los que trabajamos acá, redignificar nuestras áreas de trabajo y ofrecerle al público un espacio seguro, un espacio limpio, un espacio iluminado, pero si quieren continuamos por el museo. Pues vamos. Pues ya estamos aquí en el Jardín Escultórico del Museo de Arte Moderno. Cuéntanos, ¿cómo van estos trabajos? Estamos adelantados, como te comentaba, ya en la restauración total de 39 piezas. También si puedes observar, este es un jardín, un jardín inclusivo, que se ha pensado también para personas que necesitan un recorrido podotáctil, en donde más de 35 esculturas tienen acceso para personas que necesitan un bastón. Incluimos este camino amarillo, es un camino podotáctil para personas que lo requieren, personas ciegas y también con discapacidad visual. Como te comentaba, en este jardín inclusivo tenemos cédulas con diferentes lecturas y este jardín todavía no está listo, estamos trabajando en la iluminación del jardín. Va a quedar un jardín iluminado en la tarde, en la noche, y todavía estamos trabajando en toda la parte de reforestación y agrupamiento de especies y colecciones de plantas de todo el jardín. Por ahora permanecerá cerrado, pero ya a partir de, esperemos que de mediados del próximo año, a más tardar, ya esté listo para recorrerse. Buenísimo, pues estamos ansiosos porque esa reapertura del jardín se dé. Y me gustaría preguntarte acerca de las investigaciones que nos comentabas que han realizado desde el equipo del museo en torno justamente al jardín. ¿Tienen identificadas todas las piezas? ¿Hay algunas que necesitan todavía restauración? ¿Hubo algunas que fueron más difíciles de restaurar que otras? ¿Cómo fue eso? Bueno, todo el dictamen técnico lo hizo el Centro Nacional de Conservación y Restauración del Patrimonio Artístico del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. De hecho, es importante decir que fue Limbal quien asumió todos los costos de esta restauración. Fue un equipo de más de 20 personas de restauradores especializados en escultura, quienes estuvieron realizando durante casi más de ocho meses todas las restauraciones, se repintaron todas las esculturas. Esta escultura de triángulos, por ejemplo, era toda color blanco y el artista Benjamín nos pidió también recuperar los colores originales. Entonces, pues estamos viendo los colores originales. Se les hicieron guardas también a las esculturas, un poco también para proteger las esculturas y delimitar y que la gente las pueda recorrer, ver, pero que no se puedan subir. Aunque es importante decir que en este recorrido inclusivo sí hay esculturas que se pueden tocar y que se pueden recorrer de manera táctil para tener otra aproximación a las obras de arte. Como te comentaba, se restauraron 39 esculturas, otras esculturas estaban en buen estado, se pusieron nuevas bases, nuevas cédulas. Estamos ya caminando por estos andadores que también se restauraron, no solo en el camino podotáctil que se incluyó, sino también se restauraron todos los caminos que estaban algunos en muy mal estado. Nos falta toda la parte, como te comentaba, de jardinería y también de reparación de las bancas, para que la gente también pueda disfrutar al aire libre. Para nosotros, el Jardín Escultórico del Museo Arte Moderno es la sexta sala de exposiciones del museo, una sala de exposiciones al aire libre. Fantástico, pues parece mentira, pero ¿qué necesarias eran estas adecuaciones por el camino, simplemente para permitir este disfrute de las piezas, para permitir este diálogo del que ya nos hablas y pues que ya hacía mucha falta? Es correcto. Una de las piezas, estas dos piezas, al fondo podemos ver la escultura Ovi del maestro Erzúa y la máquina enamorada de Ana Pellicer, estaban ya muy sucias por el mismo deterioro medioambiental y recuperaron el color del material, el color del cobre. Había gente que nos decía, pero como no eran negras, no eran negras, eran de cobre. Y también esta escultura del maestro Jesús Mayagoitia también recuperó su color. Había muchas esculturas que presentaban ya daños por óxido, se restauraron todas las esculturas que lo necesitaban. Estamos arreglando también, como te comentaba, no solo la iluminación general del jardín, estamos trabajando en una iluminación especial para las esculturas. Entonces, no solo es esta iluminación general, también se atendieron todos estos postes, pero también cada escultura va a estar iluminada con su cédula. Pues qué emoción. Ya queremos ver los eventos de la sexta sala del Museo de Arte Moderno. 15 mil metros cuadrados, la sexta sala, con 79 esculturas de diferentes escultores mexicanos o que vivieron en México. Diferentes materiales, diferentes propuestas y lenguajes. Buenísimo. Pues vamos a seguir disfrutando de estos espacios al aire libre. Vamos a ver más de cerca esta obra que ya nos comentabas. Bueno, fue de las que recuperó su color. Y es impresionante. Si uno ve las fotografías del antes y el después, efectivamente se pregunta uno, ¿pues ese era su color? Sí, de verdad había gente que me decía, ¿cómo? ¿No era negra? No. Trabajamos, es importante decirlo, que con los escultores que aún viven, que están presentes en el jardín, trabajamos de manera directa con ellos. Ellos nos asesoraron en términos de los mejores materiales para la restauración, estuvieron muy al pendiente, han venido al museo y por suerte han quedado muy satisfechos con los resultados. Qué bueno, pues es un gusto. Vamos ahora a seguir caminando por este jardín, pero vamos a entrar ahora justo a otro de los espacios que se ha renovado y que es muy importante porque va a permitir justamente la mediación con los públicos y las posibilidades también de otros diálogos con los diferentes públicos del museo y estamos hablando de este edificio. Este edificio es la Sala Fernando Gamboa. Es una sala que es muy importante, fue muy importante recuperarla. Es una sala que no estaba aprovechada como tenía que estar aprovechada y pues los invito a que conozcan los nuevos espacios. Reubicamos la biblioteca, así que acompáñenme y les enseño este edificio totalmente renovado. El museo anteriormente carecía de un espacio, como te comentaba, para talleres, un espacio cerrado y seguro para cuando nos visitan las escuelas. Llevábamos a cabo los talleres al aire libre, pero si teníamos lluvia o mal tiempo, la verdad es que no teníamos un espacio donde trabajar con niños y familias. Principalmente adecuamos este espacio para poder recibir sobre todo a niños y tener diferentes talleres con niños y familias. ¿Pero dónde estamos? Se recuperó el archivo administrativo histórico del Museo de Arte Moderno. Estamos trabajando en la catalogación con un grupo de investigadores. Era un archivo que estaba cerrado en cajas, no solo al público, sino a nosotros mismos, a la gente que trabajamos en un museo. Lo estamos catalogando. Destinamos un espacio nuevo para este archivo, que es la columna vertebral de la historia de este museo. Y estamos trabajando en la catalogación para que más adelante investigadores y gente especializada en investigación en temas de arte pueda consultar de manera directa las fuentes primarias que se generaban en el Museo de Arte Moderno, que es todo lo que tiene que ver con nuestra historia, cartas, papeles, investigaciones, todo lo que se ha generado desde 1964, que se fundó el museo hasta la fecha, para que ofrecerlo a investigadores para futuras publicaciones. Qué interesante y qué necesario. Seguramente esto facilitará muchísimo las tareas de trabajo, no solo del museo, sino también de quienes se dedican a la investigación en los temas del arte. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, para quienes a lo mejor no conocen el museo, que nos cuentes cuál es la vocación del Museo de Arte Moderno. ¿Qué obras o qué artistas tienen cabida en este museo? Bueno, el Museo de Arte Moderno se conforma por un acervo de más de 3.500 piezas, entre escultura, pintura, fotografía, grabado, instalación. El Silabario Seguimos en el Museo de Arte Moderno y ahora vamos a hacer un recorrido por la exposición Indicios de una Revuelta Artística Feminista y para ello vamos a conversar con su curadora, Fernanda Ramos. Fernanda, muchas gracias por acompañarnos este día en este recorrido del Silabario por el Museo de Arte Moderno. Cuéntanos acerca de esta exposición. ¿De qué va? Bueno, pues les voy a contar un poco los antecedentes de cómo inició este proyecto para ver hacia dónde fue creciendo. Indicios de una Revuelta Artística Feminista inició en la lectura de archivo que queríamos hacer del número 9 de Artes Visuales, que fue una revista muy importante en la historia del museo y esta revista se preguntaba, este número se preguntaba si el arte tenía género. Entonces, a partir de una exploración con este número, pensando en nuestro contexto actual, decidimos ampliar el panorama de cómo las artistas feministas, las pioneras del arte feminista en México, siguen teniendo un impacto en las artistas feministas que trabajan actualmente. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo el arte en sus estrategias se cruza con los activismos constantemente para proponer estrategias artísticas que buscan transformar el entorno de las mujeres y de los cuerpos feminizados. Y, bueno, para empezar, hablamos de la revista que les mencionaba, que está aquí en la vitrina, el número 9, en diálogo con la mujer como creadora y tema de arte, que fue una exposición que se hizo un poco antes de que saliera este número de la revista, pero era una visión patriarcal, digamos, de Gamboa, de cómo las mujeres empezaban a trabajar en ese contexto, en los años 70, en el arte, ¿no? O cuáles habían sido sus representantes. Sin embargo, pues era una lectura que era bastante masculina porque en realidad resultó que la mayoría de los participantes y de las personas que estaban en la exposición eran hombres y no mujeres, ¿no? Entonces sale este número de artes visuales y empieza a cuestionar y a revolucionar todo este ámbito. Y Mónica Mayer leyó este número, Mónica Mayer es una de las artistas pioneras del feminismo y cuestionó, empezó a cuestionar también estos roles dentro del sistema del arte, ¿no? Entonces, bueno, hacemos un diálogo en esta primera vitrina justo con una pieza que se hizo aquí en México en 1979, que es The International Dinner Party, que era una pieza que Susan Leys se proponía a partir de una pieza de Judy Chicago, que se llama The Dinner Party, y convocaban a mujeres a comer, a dialogar, y eran las sufragistas las que estaban aquí. Entonces lo que hicimos es hacer un paralelo con el presente y hablar de una pieza de Lorena Wolfer, que es Estados de Excepción, donde también Lorena Wolfer utiliza la estrategia de la comida y la convivencia para congregar a una serie de mujeres que a veces no se conocen, que van pasando en la calle y las juntan y comen y pasan un momento ameno, ¿no? Entonces, la idea de la convivencia y de la sororidad entre mujeres y grupos y colectivos, cómo generar esos espacios donde no hay violencia a nuestro alrededor, sino convivencia y apoyo mutuo, ¿no? Entonces era una de las estrategias que se reflejaban en esta pieza y que pusimos en diálogo y que aquí se ven como justo el resultado de esa comida, de una de las comidas que hizo Lorena Wolfer, ha hecho tres intervenciones y esos eran los recuerdos de lo que sintieron estas mujeres mientras comían en estas londas, ¿no? Y vemos el rastro de la comida que a mí eso también me encanta, ¿no? Ver como el espacio de convivencia y lo que se comió ese día, ¿no? Entonces, a partir de esos diálogos que se están haciendo entre una y otra artista, tenemos la pieza de Mónica Mayer, que el tendedero ha sido muy importante a lo largo de 40 años y entonces lo que nos proporcionó Mónica fueron una serie de fotos de archivos de cómo se ha montado el tendedero en diferentes espacios. La primera vez que se montó, se montó en el Museo de Arte Moderno y también a mí se me hace muy representativo volver a traer la historia desde una perspectiva feminista al museo y ver cómo el tendedero trasciende el espacio del museo mismo, el espacio, las paredes, y sale a la calle, ¿no? Ya no se quedó en el espacio institucional, sino que se ha utilizado como una estrategia desde los feminismos y los activismos para hablar de las violencias domésticas, de las violencias en las calles ejercidas a los cuerpos tanto femeninos como feminizados. Y esta pieza dialoga con Dora Bartilotti, que ahorita no tenemos la pantalla, pero también Dora Bartilotti propone justo la estrategia de escribir anónimamente las denuncias que suceden a las mujeres y a los cuerpos no binarios, a las personas no binarias. Y en ese diálogo de las violencias a los cuerpos femeninos, pues una de las violencias más grandes es asumir que el género y la sexualidad son una condición ya dada y el deber ser de la feminidad es que naces mujer, cuando en realidad no naces mujer, sino que hay una serie de condiciones y factores sociales que te van convirtiendo en lo que tú eres como sujeto, como individua, como sujeto en tus experiencias propias y tus vivencias. Y una de las cosas que han permanecido en México, pues es la fiesta de 15 años, entonces aquí hacemos un diálogo con las tlacuilas y las retrateras, también en vitrina, que fue un performance que se hizo en 1986, perdón, 84, en la Academia de San Carlos, y justo era para cuestionar y parodiar la fiesta de 15 años, la ponemos en diálogo con una pieza de Liz Mysterio, que es Consejo de Quinceañeras, donde para una quinceañera, donde invita, no me cuelgas tus milagritos, donde invita a mujeres a cortar una serie de colguijos que están en el vestido, de qué te gustaría despojarte, o sea, de la maternidad obligatoria, del deber ser del cuerpo perfecto, entonces van cortando en este performance dentro del centro histórico, mientras que en Consejos para una quinceañera, pues son consejos que a ella le dieron durante sus 15 años, entonces vamos viendo cómo el rol de los 15 años ha sido potente en las sociedades mexicanas para asumir la feminidad obligatoria del ser mujer, y que cuando cumples 15 años, pues tu destino es ahora ser madre, y lo contraponemos con una pieza de un artista, de Elía García, la novia sin arena, que es una mujer trans, donde en este performance baila con su yo masculino, y se desprende de él, se despide de él, para asumir su identidad como mujer trans, y como justo rompe con esta idea de la feminidad obligatoria de los 15 años, cuestiona la fiesta de 15 años, y luego en estas múltiples estrategias que van haciendo un diálogo entre pasado y presente, está la identidad femenina, que si bien ya la vimos acá, Magali Lara propone en ventanas justo mirar hacia el espacio privado, pero también desde una posición del deseo femenino, o sea, el deseo femenino que se desborda desde las ventanas, y ya no es el cuerpo femenino el objeto de deseo, sino ella es el sujeto deseante, que decide cómo es, y se expresa ese deseo a través de las ventanas, entonces bueno, lo que hicimos es el fotomural, también fue una pieza que estuvo como la del tendedero, en Salón 77, 78, Nuevas Tendencias, y pues la ponemos en diálogo justo con la pieza de Grita, grieta mía, que se puede recorrer con una serie de preguntas de qué origen, qué sexo, qué género, y es justo cómo se despliega la identidad, que ya no tiene que ver con una cuestión de género y sexualidad, sino que tiene que ver con una cuestión de racialidad, condiciones socioeconómicas, también Grita mete una cuestión interespecie, entonces encontramos a la mujer gato, encontramos a la mujer nopal, entonces bueno, vemos cómo se va desbordando la idea de la identidad más allá de un género en sí dado, con diálogo, o sea, como toda esta parte dialoga en el mismo sentido con la pieza de Ciudad, Mujer Ciudad, de Pola Valls, y Ana Victoria Jiménez, que cuestiona, más bien que hace una crítica a partir de una serie de fotografías a esta doble jornada laboral de las mujeres, que primero estudian o trabajan afuera y también llegan a hacer labores domésticas, como si también esa fuera la condición de las mujeres y que fuera una labor meramente femenina, y pues actualmente todavía son más las mujeres que cuidan y que hacen quehaceres domésticos tanto en los espacios como en los museos como en las casas, o sea, las trabajadoras domésticas siguen siendo mujeres y pues en esta condición de qué espacios pueden ocupar las mujeres, empezamos a hablar ya del arte y vemos la pieza de las invasorix, que es una parodia al sistema del arte, cómo ha sido pues constantemente ocupado por hombres y por una visión heteropatriarcal, donde las mujeres no han tenido cabida y en todas las fotos hay una mujer, pero hay cinco hombres, entonces ahí ver las imágenes nos habla de una historia que no ha sido contada y que todavía tenemos que escribir, entonces bueno, en ese diálogo con la parodia del drag king, que es lo contrario al drag queen, es vestirse con vestimenta de hombre, pues decidimos hacer este juego con la pieza de Maris Bustamante de este, ahí se me olvidó el nombre, del pene como instrumento de trabajo para quitarle a Freud lo macho y que pues es esta teoría freudiana de que las mujeres tenemos la envidia del pene, entonces lo que hace Maris Bustamante para parodiar esta idea y hacer una burla a ella es colocarse el pene y decir así como bueno ya con esta extensión ya la armamos por decirlo de alguna manera y en ese diálogo pues justo del trabajo y de los espacios que ocupamos pues históricamente en Mesoamérica las figurillas prehispánicas pues han sido mostradas como mujer sentada mujer con bebé y nunca tienen una categoría mientras que cuando son figuras masculinas normalmente tienen una jerarquía de poder son el chamán son el guerrero o sea cuestiones que involucran un despliegue de fuerza dentro de la sociedad entonces lo que hace aquí la artista Sofía Echeverry es justo cambiar estos nombres que le habían dado a estas piezas prehispánicas y darles atributos que son lo que vemos alrededor por ejemplo esta es la astrónoma entonces ella en vez de le quita lo de mujer sentada y la astrónoma está mirando hacia el cielo entonces le pone un universo o la música que esta es la idea de una representación visual del sonido o la partera con el cordón umbilical o la representación de las mujeres congregadas platicando y bueno ya creo que ya me he extendido y demás pero para ir cerrando llegamos a la parte de la protesta que justo lo que muestra es como la protesta es algo que se ha ido gestando históricamente no es algo que venga desde lo contemporáneo y esta pieza de hacer rucha tiene archivo de ese pasado del 2016 donde ella empezó a ir a manifestaciones aquí en la ciudad de México y como llega el 16 de agosto del 2019 con toda la furia y todo el enojo de las mujeres a romperlo todo y decir como una de las preguntas que se hace rucha es porque las paredes son más importantes que las mujeres porque se enojan tanto de rayar las paredes pero no se enojan por la muerte de las mujeres y no hacen nada entonces en esta falta de conciencia del poder judicial y de justicia y del aparato de justicia de México pues esta es una respuesta y una estrategia que están utilizando las feministas y Dora Bartilotti lo que hace es esta pieza de la revuelta textil donde saca justo de voz pública los relatos anónimos a la calle para decir que esas voces importan tomar el espacio público importan entonces un cruce de arte y feminismo y Lourdes Grobet con la lucha libre en diálogo con las superdicidencias para abordar justo como las categorías de fuerza que se supone que las mujeres no pueden tener pero también en contraposición de el poder ejercer la maternidad el derecho a a este a verse y a sentir sentirnos como queramos pero justo en diálogo con un despliegue de fuerza por la lucha libre junto con las superdicidencias que cuestionan la idea de un deber ser del sexo género como si algo fuera como si fuera binario pero más bien lo que ellas cuestionan es justo hablemos de las disidencias no hablemos del deseo y de cómo ese deseo se desborda en diferentes formas y existen múltiples formas de deseo como existen personas entonces este ya cerramos con la protesta que justo aquí tenemos a la revuelta que fue una de las primeras colectivas bueno formó parte de la coalición y de diferentes este grupos de mujeres en los años 70 y entonces ponemos un ejemplo de digamos un proto performance o una acción política que hicieron afuera del auditorio para parodiar la idea de belleza cuando estaba sucediendo un evento de Miss Universo adentro del auditorio entonces se visten y se burlan y parodian porque las mujeres deben de ser bellas ¿no? este y justo sucede en diálogo con la pieza ya icónica de Polvo de Gallina Negra y esta de la receta del grupo de Polvo de Gallina Negra este para hacerle el mal de ojo a los a los violadores en diálogo con un performance de Yolanda Benalba que es una manifestación del 2000 del 8 de marzo recorre ese mismo camino del 8 de marzo del 2020 pero a la inversa ¿no? de cómo sale y ralentizando los pasos que significa caminar hacia atrás en un espacio de memoria de protesta y ya por último ahora sí ya cierro cerramos con esta cartel del Movimiento Nacional de Mujeres con la foto de Herminia Dossal y justo es un diálogo entre cómo el arte se inserta en los activismos a partir de una imagen y cómo esa imagen cambia de significado cuando es utilizada dentro de las manifestaciones feministas entonces bueno nos interesa cerrar justo con esta protesta con esta imagen porque es un diálogo o sea es como regresar al espacio privado con el que empezaron los movimientos feministas a principios del siglo XX y que se potencializaron a mediados del siglo XX y que ahorita están tomando más fuerza buenísimo pues muchísimas gracias por esta conversación Fernanda ok pues se antoja mucho detenerse conocer más acerca de los feminismos acerca del trabajo de artistas pues como ya bien nos contabas como Mónica Mayer como Lorena Wolfer o como Sofía Echeverry que es muy interesante justo esta última obra que nos explicabas acerca del papel de las mujeres en la historia específicamente en el contexto mesoamericano y como ella ha identificado esto que ya nos explicabas bueno entre las obras de Liz Misterio Lía García y que habla también además del diálogo intergeneracional es muy interesante y pues hay que venir a visitar el Museo de Arte Moderno y recorrer esta exposición que lleva por título indicios de una revuelta artística feminista con la participación de mujeres artistas y pues muchas gracias no de qué a ustedes gracias y continuamos en este recorrido El Silabario Los esperamos de martes a domingo de 10 y media a 5 de la tarde estamos como pueden ver en un espacio seguro en un espacio donde seguimos todas las normas de protocolos de seguridad tenemos aforos controlados mantenemos la sala mantenemos la sala a distancia hay mucho espacio para transitar sin estar en contacto muy cercano con otros visitantes los invitamos aprovechen estas vacaciones tenemos tres espléndidas exposiciones que pueden disfrutar y sobre todo de disfrutar este espacio renovado simplemente recorrer este edificio y un poco ya no voy a decir nada más simplemente recorrer este edificio y pasar unos momentos en familia en pareja o recorridos individuales sean bienvenidos también es importante decir que contamos con un voluntariado que da de manera gratuita visitas guiadas tienen que solicitarlo a través de nuestra página web pero si lo quieren quieren tener una visita guiada tenemos un grupo de voluntarios que va a estar trabajando todas las vacaciones buenísimo pues ya con esto los dejamos para que se animen a visitar este museo de arte moderno hay que decir también que durante la pandemia y en el último año el museo ha privilegiado las exposiciones digitales y ha innovado y propuesto en ese sentido pues con pequeñas exposiciones que se han presentado en el contexto de la pandemia sobre diversos temas y de diferentes épocas y vertientes del estudio de las artes en México así que dense una vuelta por la página del museo de arte moderno y las redes sociales también que también están generando muchos contenidos y pues nada gracias por este recorrido gracias por acompañarnos yo soy Ángel Conto esto fue El Silabario recuerden que ya se encuentran disponibles todos los episodios de El Silabario en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura así como en la plataforma contigo en la distancia punto cultura punto go punto mx yo soy Ángel Conto muchísimas gracias y hasta la próxima El Silabario un podcast cultural